Muy bien, momento de hablar de Dashcam 2022, Rob Savage, el director, el mismo de The Host, una película que nos gustó bastante, que tenía esta particularidad de haber sido filmada durante la cuarentena y vía Zoom, como que la plataforma que utilizaba era Zoom, una plataforma muy utilizada en cuarentena, popularizada en ese entonces, y tenía una serie de efectos que estaban muy bien realizados, esto también los va a tener, hay algo ahí en el viaje que propone la película que está, que creo que es lo mejor, no en el viaje de uy, qué flashero esto, sino de que... Literalmente el viaje. Claro, sí. Porque ella se va de viaje y ella es como una suerte de influencer, que filma todo, todo lo que hace, está 24 horas en vivo. Sí, el personaje de ella está llevado al extremo para que resulte en algún punto, esto es donde juega fuerte la película, en que el personaje de ella está llevado a tal extremo de deshumanización, ¿no?, o de cinismo y de me tomo todo para la joda, que... Sí, para el de stream. Claro, para que... es como que le justifica que ella esté filmando todo el tiempo, ¿no? Como que la justificación para que ella filme, incluso en momentos de... Sí, que la están por matar. Que la están por matar, es porque a ella no le importa absolutamente nada. El único problema con eso quizás sea que, justamente el hecho de que ella no le importa absolutamente nada, un poco aleja al espectador de ella. Entonces, tenés el verosímil, pero el verosímil te aleja al mismo tiempo. La película eligió por mantener el verosímil. Sin embargo, así como eligió mantener el verosímil, también hay que decir que lo sobrenatural tampoco está sostenido. Sí. O sea, eso es raro, ¿no? Porque es... Estamos hablando de un personaje que es una... Lo primero que me sale es que es una trampista, pero no de trampas, sino de una votante de Donald Trump. Sí, está en contra... Bueno, la película está... En contra del barrijo, por ejemplo, el uso del barrijo. Claro, está situada, contextualizada en pandemia, tipo pandemia gruesa de pandemia. Sí. Distancia y demás, y ella viaja a ver un amigo, no me acuerdo de qué estado que he estado, y no usa barrijo, no se pone con el gel, no mantiene la distancia, dice que basta con la mentira del COVID. Sí. Todo ese tipo de cuestiones, y bueno, y el amigo que la aloja tiene la novia, que es re como barrijo de estas redes sociales, estamos en pandemia para un poco. Y bueno, ya se escapa de esta casa porque obviamente no la bancan, y en ese viaje que hace ya en auto todo el tiempo transmitiendo, bueno, ahí pasa un mal, y bueno, hay como... No personificado, pero sí, digo, tampoco alegorizado, pero hay como algo coyuntural en ese mal. Sí, 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 sí. A ver, como punto, no sé si positivo, pero bueno, que dentro de todo, me dice, bueno, eso está representado en el cine, que es que si se quiere todo ese cinismo que tiene ella, y toda esa cosa de llevar al extremo y de ser influencer, uno lo puede vincular con esta postura hoy en día de trollear, todo el tiempo estar trolleando, como se ven en las redes, y de, no, bueno, es toda una joda, qué sé yo, y bueno, en el medio suceden un montón de cosas que en realidad lo que estás haciendo es ser escapista. Digo, además de ser una persona bastante forra, estás siendo escapista porque estás alejando lo real diciendo es toda una joda, ¿no? Sí, se pelea con el amigo, se pelea con la mujer, se pelea con todo el mundo, varios locales, y se pelea con la, como que ella no se lleva bien con nadie, básicamente, y buscando quilombo con toda la persona que se cruza, y es como, es un chiste, pues ir transmitiendo. Exacto. Eso por ahí, y después tiene esto de que ella como que rima, ¿no? Inventan canciones, es insoportable. Claro, ella es como rapeina, como va a freestyler en realidad, entonces ella todo el tiempo a su chat, mientras va transmitiendo todo el quilombo que todo el mundo la putea, que se pregunte al mundo, dice, bueno, en el medio tíreme palabras y ella va como improvisando. Sí, el final es insoportable. Claro, el final sí o no. Crédito. Claro, 20 minutos de ella tiene una freestyler. Y también eso que lo decías vos y que también es clave de la película, que ella se supone que como es tan una forra, pero le importa tampoco todo, es gracioso. Sí. O sea, pero no es graciosa la película, o al menos no es tan graciosa como se supone que se percibe, como decías, por el lugar que le da el protagonista. Sí, aparte de terminar la película como termina es, esto es medio comedia. Claro, tiene un tono ahí que no termina de definirse entre terror, comedia de terror, y creo que no funciona mucho, el terror sí funciona porque da miedo, pero no funciona el tono de como comedia, de eso, de comedia de terror no funciona. Sí, creo que lo, no quiero decir de rupturista porque, pero bueno, es algo que uno no vio en el cine, dentro de todo, si bien va por fuera, pero está por dentro porque pertenece en la película, digo, va por fuera de la imagen, pero está dentro de la película, que es aplicar la lógica a Twitch, que es que toda la película aparecen estos comentarios, ¿no? Entonces vos, mientras ves la película, vas leyendo lo que dicen los usuarios, está toda la película, digo, hay alguna escena que no porque se corta la transmisión, pero toda la película vos lees otros comentarios, entonces, si bien uno lo ve en Twitch, de hecho lo está viendo ahora, está escuchando, está viendo la imagen y están apareciendo los comentarios del chat, para alguna película es bastante inédito, creo, ¿no? Que es como lo que había hecho en Host, ¿no? Que era toda una pantalla de... Sí, a ver, a mí él me parece interesantísimo, ¿no? A mí me parece como interesantísimo lo que él plantea, pero, digo, este tipo de cuestiones, pero no sé si acá es como donde mejor funcionan, pero es muy interesante, como... Es como lo bueno de estas cosas que dicen de... Bueno, en lo que muta, en lo que puede mutar, ¿no? Sí. Cierta narración, porque él no deja de narrar cuando incorpora estas cosas. No, claro. Porque hay escenas que te las construye de chat, por así decirlo, o sea, sigue narrando cinematográficamente e incorporando estas cosas, eso me parece interesantísimo, pero no sé si como de la mejor manera de esta película. Sí. Quizá también por eso, ¿no? Porque es como algo muy... que está investigando, ¿no? De cierta forma.